Pescadito al horno con vegetales. Una receta saludable y sabrosa. ¡Comencemos! Para esta receta voy a utilizar la tilapia o mojarra. Lo primero que haré será hacer unas aberturas acá al pescado, unas cuatro aberturas en todo el pescado. Esto es para que se impregnen bien los sabores que le vamos a poner. De igual modo, del otro lado. Para esto voy a cortar un pimiento morrón. Y vamos a cortar de esta forma. También voy a cortar una cebolla blanca en plumas o en juliana. Un tomate, así de esta forma. Por acá tengo también un calabacín o zucchini. Lo que voy a hacer es cortarlo a todo lo largo. Para el sazón voy a utilizar el jugo de un limón. Voy a utilizar una cucharadita de ajo en polvo. Una cucharadita de orégano. Una cucharadita de pimentón o paprika. Y una cucharadita de sal. Un cuarto de taza de aceite de oliva. Y esto lo vamos a mezclar muy bien. Hasta que todo esté integrado. Ahora tomaré papel de aluminio. Voy a poner el pescado por acá. Y comenzaremos, ayudado de una brocha, a pasar nuestro sazón. Vamos, como quien dice, a pintar el pescado. Vamos, como quien le va a utilizar el pescado. Parate por acá. También del otro lado. Vamos a ponerlo en la parte interna. solo así y abro chazos vamos a colocar los pimientos primero por la parte interna unos cuantos voy a colocar un poquito de tomate unos cuantos por la parte interna y también cebolla así cuando lo veamos bien rellenitos lo que voy a hacer es pasarle de nuevo con el sazón ahora sí vamos a poner todo por acá apiladito poner la cebolla bien regada el zucchini también unos tomatitos por arriba también porque no un poquito más de pimientos la idea es que le quede así y ahora vamos a tapar se van a ayudar de otro papel de aluminio vamos a poner bien y vamos a tratar de sellar bien unos con los otros vamos a darle unos pequeños dobles acá también de esta parte de los lados la idea es que le quede bien selladito voy a poner una bandeja que voy a llevar al horno traten como les dije que quede bien bien selladito vamos a poner al horno en 450 grados fahrenheit unos 230 grados celsius por 30 minutos luego de 30 minutos aquí está nuestro pescado esto va a estar delicioso está más abombado si ven vamos a ver wow miren esto miren esto señores wow tremendo miren que bonito eso está excelente los vegetales bien hechos la cebollita que les digo se me olvidó ponerle un poquito de pimienta en la preparación pero se la puedo agregar ahora un poquito ustedes la pueden poner antes pueden acompañarlo con arroz con moro o con tostones no desperdicien o no boten todos estos jugos que soltó el pescado mientras estaba horneando están riquísimos tírenlo por encimita del arroz si es que utilizan arroz disfrútenlo háganlo y me dejan saber cómo le queda y nos vemos en la próxima por aquí por cocinar